un especial saludo a todos y para las personas que están en el proceso de obtener la licencia para manejar camiones y buses vamos a presentar el audio para el endorso de conocimientos generales recuerden que en la descripción del vídeo le dejo un enlace a un centro de estudio para que pueda comprobar sus conocimientos una vez que usted se prepare y ya crea que se sabe todas las preguntas vaya a esa página que yo le dejo en la descripción y haga exámenes de práctica para comprobar si sabe o no en la descripción yo te dejo un enlace para eso bien vamos a pasar ahora al audio de conocimientos generales si usted quiere empezar por el principio en la caja de descripción del vídeo yo le dejo todos los audios que usted necesite bien vamos a comenzar pregunta 101 la mayoría de los patinamientos respuesta son causados cuando viaja muy rápido o trata de parar muy rápidamente pregunta 102 cuando está cargado un remolque si la carga está toda en la parte de atrás puede resultar en respuesta poca tracción en las llantas direccionales pregunta 103 su vehículo tiene frenos hidráulicos cuando está viajando en un terreno plano usted presiona el pedal de freno y se encuentra con que se hunde por completo cuál de estos enunciado es verdadero respuesta bombear el pedal de freno puede traer cierta presión y parar el vehículo pregunta 104 el frenado controlado respuesta respuesta se utiliza para mantener el vehículo en línea recta cuando este patina pregunta 105 siempre que duplique su velocidad su vehículo tiene aproximadamente respuesta 4 veces de poder destructivo si choca pregunta 106 para prevenir que la carga se deslice debe haber por lo menos un amarre por cada respuesta 10 pies de carga pregunta 107 usted debe estacionar a un lado de una carretera plana recta y dividida en cuatro carriles donde debe colocar los triángulos reflectores respuesta 1 dentro de los 10 pies de la parte trasera del vehículo 1 a 100 pies de la parte trasera y otro a 200 pies aproximadamente de la parte trasera del vehículo o sea son tres triángulos colocados en la parte trasera del vehículo uno a 10 otro a 100 y otro a 200 pies aproximadamente de la parte trasera de su vehículo pregunta 108 usted debe parar de conducir respuesta cada vez que le dé sueño pregunta 109 usted está manejando un vehículo pesado usted debe salirse de la autopista usando una rampa en curva en una cuesta descendente usted debe respuesta mermar su velocidad a 5 millas por hora más bajo que la velocidad permitida pregunta 110 ¿cuál de los enunciados acerca de la inspección de los componentes de suspensión es cierta? respuesta las monturas de los ejes deben ser revisadas en cada punto en que estén aseguradas sobre el marco del vehículo y los ejes pregunta 111 usted está conduciendo un vehículo de 40 pies a 55 millas por hora el camino está seco y la visibilidad es buena ¿cuál es la cantidad mínima de espacio que necesita tener al frente de su vehículo? respuesta respuesta 5 segundos pregunta 112 ¿cuál puede ser una señal de falla de una llanta? respuesta ¿cuál de las siguientes es cierto acerca del propio uso del volante? respuesta si usted no sostiene el volante con ambas manos lo puede tirar hacia afuera pregunta 114 usted está manejando un camión nuevo con transmisión manual ¿qué engranaje tendría que utilizar probablemente al tomar una larga colina de bajada? respuesta un engranaje menor del que usaría para subir la colina pregunta 115 ¿cuál vehículo tiene más dificultad de mantenerse en su carril durante los vientos fuertes? respuesta un camión doble con un remolque vacío pregunta 116 ¿la distancia que usted debe mirar delante de su vehículo mientras conduce es de aproximadamente? respuesta respuesta 14 millas a una velocidad normal en una autopista pregunta 117 usted está conduciendo en una carretera de dos carriles un conductor que se aproxima se mete en su carril y se coloca de frente a usted ¿cuál de las siguientes es la mejor acción a tomar? respuesta virar hacia la derecha pregunta 118 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de algunos tipos de carga es cierto? respuesta carga inestable carga inestable tales como las carnes colgante o ganado pueden requerir de precauciones extras en las curvas pregunta 119 cuando maneja de noche debe usar sus luces bajas cuando un vehículo que viene se aproxima a cuantos pies? respuesta respuesta 500 pies o sea que usted debe bajar sus luces a luces bajas a 500 pies cuando otro vehículo se aproxima pregunta 120 pregunta 120 ¿cuál de los enunciados es verdadero acerca del uso del freno de motor? respuesta respuesta el uso de los frenos bajando una colina agregan al efecto de frenar del motor pregunta 121 pregunta 121 durante las malas condiciones del tiempo muchos conductores siguen muy de cerca a los vehículos grandes ¿qué debe hacer usted? respuesta aumentar su distancia de seguimiento pregunta 122 ¿cuál de los enunciados acerca de la aceleración es verdadero? respuesta la aceleración brusca puede causar daños mecánicos pregunta 123 ¿reversar con un vehículo comercial es? respuesta siempre peligroso pregunta 124 ¿usted está manejando un vehículo a 55 millas por horas en un pavimento seco? ¿cuánta distancia total de parada necesitaría para detenerse? respuesta el tamaño de un campo de fútbol pregunta 125 usted debe señalizar continuamente mientras ¿está girando por qué? respuesta necesita ambas manos sobre el volante para girar con seguridad pregunta 126 ¿cuál de las siguientes cosas no se revisan para una inspección antes de un viaje? respuesta cantidad de combustible que hay en el camión pregunta 127 mientras conduce a través de una zona de trabajos usted debe respuesta estar alerta por las superficies desniveladas pregunta 128 usted debe manejar por una carretera resbaladiza ¿cuál de las siguientes es lo más apropiado hacer en una situación como esta? respuesta ir mermando la velocidad gradualmente pregunta 129 cuando se está pasando a otro vehículo peatones o a una bicicleta usted debe asumir ¿de qué? respuesta ellos se moverán a su línea de tráfico pregunta 130 si sus frenos fallan bajando una pendiente lo primero que debe hacer es respuesta busque una rampa de escape para que se pueda salir de la carretera pregunta 131 los camiones y los buses están sujetos a ciertas regulaciones e inspecciones ¿cuál de las siguientes es verdadera? respuesta las leyes y las restricciones pueden variar de acuerdo al lugar pregunta 132 los retardadores respuesta pueden causar que las ruedas direccionales patinen cuando éstas tienen poca tracción pregunta 133 las carreteras por donde conduces se vuelven rebaladiza debido a la superficie de hielo vidriosa ¿cuál de las siguientes cosas debe hacer en esta situación? respuesta parar de conducir tan pronto como sea posible y con seguridad pregunta 134 ¿las luces altas deben ser? respuesta usadas cuando está permitido y no es peligroso usarlas pregunta 135 ¿cuándo se debe revisar los frenos de estacionamiento? respuesta cuando el camión está estacionado pregunta 136 ¿cargas en contenedores? respuesta generalmente son usados cuando la carga se lleva en parte por tren o barco pregunta 137 ¿la profundidad de la ranura en las llantas delanteras direccionales deben ser? respuesta no menos de 432 pulgadas pregunta 138 ¿cuál de los siguientes enunciados es bueno recordar acerca del uso de los espejos? respuesta respuesta hay zonas ciegas que su espejo no puede mostrar pregunta 139 ¿las rampas de escape? respuesta ¿deben ser usadas por cualquier conductor que pierda la fuerza de los frenos? pregunta 140 pregunta 140 ¿el espacio de su vehículo es el más importante para manejar? respuesta ¿cuándo maneja? al frente pregunta 141 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de drogas es cierto? respuesta respuesta ¿el uso de drogas puede causar accidentes o arrestos? pregunta 142 ¿qué clase de equipo opcional podría estar en su vehículo? respuesta ¿cuál es la mejor advertencia para un conductor cuando hay mucha neblina en las curvas? respuesta respuesta estacionarse hasta que la neblina desaparezca pregunta 144 si usted debe parar en una colina o curva en una carretera de dos vías con dos carriles ¿qué tan lejos debe poner los triángulos reflectores? respuesta en una distancia aproximada de 500 pies detrás de usted pregunta 145 usted debe evitar el conducir por los charcos o inundaciones pero si así es ¿cuál de los siguientes pasos le ayudará a mantener trabajando los frenos? respuesta presione suavemente los frenos mientras conduces a través del agua pregunta 146 ¿la nueva concentración de alcohol en la sangre para conductores con licencia comercial para que se considere intoxicado cuando manejan en un vehículo comercial es D? respuesta 0.04 pregunta 147 ¿cuál de los siguientes vehículos tendrá la parada a distancia más larga? respuesta un tractor con cola corta Bot Taylor pregunta 148 si un vehículo recto sufre una patinada de las ruedas delantera este respuesta se irá directamente hacia adelante aún si se dirige el volante pregunta 149 ¿por qué el sistema de escape dañado es un peligro? respuesta gases venenosos pueden infiltrarse a la cabina o al compartimiento de dormir pregunta 150 cuando arranca un bus con buena tracción en una superficie plana a menudo no es necesario respuesta los frenos de estacionamiento pregunta 151 ¿cuál de los siguientes es lo cierto acerca de materiales peligrosos? respuesta todos los materiales peligrosos presentan un peligro de salud y seguridad pregunta 152 si no estás seguro de qué usar para apagar un incendio de materiales peligrosos usted debe respuesta esperar por los bomberos pregunta 153 ¿cuál de estos enunciado es cierto acerca del patinamiento de las ruedas traseras del eje direccional? respuesta un vehículo con remolque el remolque puede que empuje el vehículo remolcador hacia los lados pregunta 154 pregunta 154 cuando los frenos hidráulicos le fallan mientras maneja el sistema no tendrá presión y el pedal de freno se sentirá como una esponja o se hundirá por completo ¿qué es lo que debe hacer? respuesta bombee el pedal del freno para generar presión pregunta 155 ¿por qué aumenta naturalmente la velocidad de su vehículo en una pendiente? respuesta por la gravedad pregunta 156 usted puede ver las marcas de un vehículo delante de usted la marca de un triángulo rojo con un centro anaranjado ¿qué significa esta marca? respuesta puede ser un vehículo que se mueve despacio pregunta 157 ¿los vehículos pesados se mueven más despacio que otros? ¿cuál de la siguiente no es una buena regla a seguir cuando maneja un vehículo pesado? respuesta indicarles a otros conductores cuando es seguro pasarle a usted pregunta 158 ¿el debilitamiento de los frenos? respuesta puede ser causado por el excesivo calentamiento de los frenos pregunta 160 el frenal controlado es respuesta oprimir firmemente los frenos pero sin trabar las ruedas pregunta 161 ¿siempre debe encender sus cuatro luces de emergencia intermitentes cuando respuesta se estaciona a un lado de la carretera? pregunta 162 ¿usted debe presionar suavemente sus frenos para encender las luces de los frenos? sí respuesta está cerca de salirse de la carretera y necesita ir más despacio pregunta 163 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de frenos es cierto? respuesta respuesta mientras más pesado sea el vehículo o mientras más rápido esté moviéndose más calor tendrá que absorber los frenos para detenerlo pregunta 164 ¿cuál de las siguientes es la señal más apropiada al cambiar de carril? respuesta poner las señales temprano y cambiar de carril despacio y suavemente pregunta 165 el manual del conductor sugiere varias reglas a seguir cuando otro vehículo le pasa a usted ¿cuál de las siguientes no es una de ellas que usted no debería hacer? respuesta en la noche encienda las luces altas antes de que le empiecen a pasar y luego déjelas encendidas hasta que a usted le hayan pasado completamente esto no se debe hacer no es correcto hacerlo pregunta 166 para evitar un choque usted tuvo que conducir sobre el carril de emergencia a la derecha usted está conduciendo a 40 millas por hora sobre ese carril ¿cómo debe regresar al pavimento? respuesta si el carril está despejado manténgase sobre la derecha hasta que el vehículo pare luego regrese al pavimento cuando pueda hacerlo sin peligro pregunta 167 pregunta 167 ¿cuál de las siguientes no debe hacer usted en caso de emergencia? respuesta no es tan importante como usted frena durante una situación de emergencia esto no es correcto pregunta 168 ¿cargas con exceso de peso y muy anchas? respuesta requieren permiso especial pregunta 169 ¿los tambores, o sea los discos de freno, no deben tener grietas más largas que de él? respuesta respuesta 12 de ancho del área de fricción pregunta 170 ¿la fórmula del puente? respuesta ¿le permite menos peso máximo de eje por los ejes que estén más juntos? pregunta 171 ¿cuál de las siguientes no es una buena regla a seguir cuando atiende a un lesionado durante un accidente? respuesta mantenga a la persona lesionada fresca o sea, esto no es una buena regla a seguir pregunta 172 ¿la distancia de percepción es la distancia que su vehículo viaja en el tiempo que? respuesta los ojos vean el peligro al tiempo de que el cerebro sepa de que hay un peligro pregunta 173 ¿cuáles tres distancias constituyen la distancia total de parada de un camión o bus? respuesta distancia de percepción distancia de reacción y distancia de frenar pregunta 174 pregunta 174 ¿cuál de los enunciados acerca del retroceso de un vehículo pesado no es verdadero? respuesta como usted no puede ver usted debe reversar despacio hasta que choque ligeramente contra el muelle esto esto no es verdadero pregunta 175 ¿cuál de las siguientes es bueno hacer cuando diriges el volante para evitar un choque? respuesta no gire su volante más de lo necesario para evitar lo que está en su camino gracias por ver más de lo necesario para evitar lo que está en su camino hasta la próxima anyhow